¡Suscríbete al canal! 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 Y que más aquí en Portobierta Iván Drago sigue golpeando duramente Al mismo Axel A puño cerrado, pero cuidadito Que lo va a tramar de aventar ahí Lo avienta ahí inmediatamente Busca inmediatamente lo que está pasando Está tratando de levantar Quiere buscar la culminación de esta lucha Lo busca de costa a costa, esquina a esquina Y Demon lo lleva con esas patadas en cascada Esas patadas en cascada Que lo acaban de llevar, ahora sí se está preparando O bueno, mejor dicho Muy confiado sobre esa Sobre esta noche Y que más, ahora sí Este hombre viene Va directamente hacia el mismo Acael, lo tienen Al parecer lo va a pasar muy mal Lo va a pasar muy mal Pero cuidadito que lo van a tratar De llevar ahí, resultan entre las cuerdas A Iván Kael, brinca por encima a su oponente Lo está teniendo con esas murallas Parece que ahora sí le dejan decapitadamente A Iván Kael, y Demon está buscando A Rayman, ahora sí Tremendo bofetón que le está dando Rayman al mismo Ahora Demon a Rayman Y parece que lo está tratando de llevar ahí Hacia la misma lona Claro que sí, ahora sí que Mejos Daniels en esta lucha Superestelar que estamos viendo Sobre esta noche Como hipnosis una vez más Una vez más va directamente Hacia el Nento del Santo Iván Dragon Le está acompañando Lo van a llevar A ese juego De cuerdas De costa a costa Lo recibió con ese lazo Se está preparando Ahora sí Viene rápidamente Con ese impacto Con ese segundo lazo Con ese segundo lazo Y el mismo Iván Drago Han quedado muy mal Después de los castigos Severos Que se ha visto en esta noche Mientras tanto Iván Drago Lo acaba de morder Lo está mordiendo Oye Que le revisen Si tiene rabia o no tiene rabia Que lo lleven a inyectar O no lo lleven a inyectar Pero bueno Como Blue Demon Viene bastante confiado El hombre El hombre muy pechudo Viene confiado A demostrarles Ahora sí Ahora sí No es necesario Que les demuestre Él tan solo Hace su trabajo De manera sencilla A impartir justicia Y lo que sí De impactar justicia Y Rayman le dice Dame más requetazos Al nuevo Blue Demon Junior Pero cuidadito Que Rayman ahora Se amenaza Y me da Oye Que está haciendo Rayman Tope en reversa Viene más Como acaba de sorprender A Blue Demon Junior Acabas que va en golpe Menos Esa Filomena Bonita Filomena Por parte de Rayman Al parecer los vuelos Están continuando Que está pasando Menos más Dos por uno Sí señor Se ha aventado Dos por uno En cuenta de tres Pero va a volar Va a volar Al nieto del santo Y al mismo Axel Ven más Tope Tope Suicida Estos dos hombres Acaban de quedar Totalmente solos Estos rudos Ven más como acaba Escribir el golpe Lo recibe con ese muchetazo Segundo muchetazo Ahora sí Viene con todo Viene con todo El apoyo El público Lo está llevando Al segundo lugar del átero Y al parecer Eso es totalmente sagrado Se está metiendo con la máscara Se está metiendo con la máscara El vino Rayman Con una de las dinastías Más grandes Que pueden existir En toda la República Americana Máscara de leyenda También que Que es reconocida En todo el mundo Ahí estamos viendo La persecución Aquí Abajo del cuadrilátero Como tan solo El nieto del santo Axel Está haciendo las suyas Oh caray Las imágenes Momentos Se lo está viendo Oh caray Ahora sí Que no voy a olvidar Esa barbilla Diga lo que sí El mismo Blue Demon Junior Recordar Que a donde Hay visitantes Que quieren conocer México Siempre hay Máscaras representativas De Blue Demon O del mismo santo Pero vemos Como el mismo Rayman Sigue golpeando Con un raquetazo Demon Junior También hace lo mismo Lo cabe golpear De la mente Toma y daca Toma y daca El escándalo En el dueño Raquetazos Toma y daca Toma y daca Ve nomás Como tan solo Está respondiendo Blue Demon Junior Hacia el mismo Rayman En los golpes El impacto Hacia el rostro De las bofetadas Viene rápidamente Se acaba de equivocar Se acaba de quitar Justo tiempo Le da esa patada Tiene la ventaja Rayman Lo tiene Ahora sí Va directamente Hacia él Le está Se está metiendo Con la máscara Al parecer Se la va a romper Esto ya es más personal Oye oye Creo que es una falta De respeto Porque no es una duela De máscara Y parece que el refri Está defendiendo eso Que Rayman No le puede romper La máscara Al mismo Blue Demon Junior Ahí lo estamos viendo Cómo le está retando Blue Demon Junior Va directamente El hombre Que no conoce La derrota Le está empujando A Rayman ¿Por qué no? Rayman al parecer Le está devolviendo El favor La acaba de empujar Blue Demon No se le puede creer El raquetazo Que le acaba de dar Al parecer Blue Demon Junior No sabe con quién Se le está metiendo Sin embargo Se acaba de doblegar Rayman Y ahí estamos viendo La respuesta Por parte de Rayman Y cuidadito Que el nuevo Rayman Acá se le da un raquetazo Blue Demon Junior Está midiendo el golpe Está tratando de buscar Que el nuevo público Grite Y viene ahora sí Tratando de golpear Con puño cerrado Vuelve también A golpear El nuevo Rayman Y ahora sí Patada blanca Tremenda patada blanca De Rayman Otra patada Que le acaba de bloquear Cuidadito Que Rayman Amenaza De costa a costa Esquina a esquina Lo trata de llevar Con ese raquetazo Parece que lo acaba De esquivar Esquiva el golpe También Blue Demon Junior Y lo lleva De costa a costa Esquina a esquina Ahí lo estamos viendo Como lo acaba de recibir Con ese lazo Ve nomás la respuesta Por parte de Demon Ahora sí Lo está preparando Lo está llevando Al epicentro Del cuadrilátero Vámonos A las cuerdas Ve nomás Como tan solo La acaba de derribar Con esas patadas En cascada Viene Rayman Una vez más Está repitiendo La acción Le está devolviendo Le está devolviendo El favor Y parece que va a volar Rayman Y lo engaña Al mismo Blue Demon Junior Le dice 20-20 El parte de la dinastía De Linares El que su padre Es el radio Jalisco Junior Mientras tanto Mimo Kael El hombre Que sabe bailar Al ritmo De uno de los Mejores cantantes Que han perdido En Estados Unidos Michael Jackson Creo que sí Tiene con toda la sensualidad Con la candela Retando A Ivan Dragon Ivan Dragon Va hacia las cuerdas Lo acaba de esquivar Ve nomás Como tan solo Se está preparando Me parece el gato En cuadrilátero Lo acaba de frenar Con esa patada Kael Ahora sí Ahora sí que lo tiene Lo va a llevar De costa a costa La respuesta Por parte de Ivan Dragon Ve nomás Como se acaba de equivocar Ve como tan solo Acaba de rodar Y así es lo tan solo Se mueve Con esa sencillez Con esa sensualidad Lo recibe con esa Tremenda Filomena Y ahora sí Viene con todo Lo está derribando Ve nomás Como tan solo Se lo acaba de quitar Encima Lo derriba Se repite la acción Ahí lo tiene Ve nomás Pose de lucha Y baila una vez más ¿Qué es lo que pasa Con ese hombre? Oye, oye, oye El mío Kael Parece que está el ritmo A donde va Parece que trae Pues el elantro Dentro de él Pero vamos a ver Como Kael Amenaza con esa Filomena Directamente la quijada Pero Ivan Dragon Lo acaba de De impresionar De lo que acaba de ser Y ahora El ingreso Del mismo nieto El santo En contra Nada más y menos Del mismo Hipnosis Y se van a enfrentar Pero cuidadito Que Hipnosis No quiere entrar El bala Claro que no No quiere entrar Y ve nomás Como tan solo al parecer Está retirando Esta lucha Ya no quiere continuar Este hombre Ya no quiere continuar Y ahora vamos a A recordar Algo histórico El mismo Axel Nieto del santo En contra de Blue Demon Jr Y Ramón de Ángel Dice Saluda a mis amigos De Selegon Si la función fue gratuita Pero vamos a ver Duelo de raquetazo Vuelve a golpear Al nuevo Rayman Al nuevo nieto del santo Y vamos a ver Como vuelve a golpear Duramente Santo En contra El Blue Demon Jr Muchísimas Gracias Perdón Muchísimas gracias A Ramón de Ángel Una disculpa Muchísimas gracias Por el saludo Saludo Bienvenido A la función Es gratuita Fue gratuita Mejor dicho Claro que si la función Fue totalmente gratuita Y que más Fue totalmente exclusivo Por parte de Promociones XL En Puerto Vallarta Y creo que si Lo trata de llevar Con ese lazo Una gran función Que XL hizo Evento Exclusivamente Pero va a tratar De llevar Resortan Tras cuerda Demon Lo trata de dar Con ese enganche Salona El mismo a Axel Y Axel Va a volar Va a volar A Axel Y Cuedito Que no pudo Nada de nada Tan solo No acaba de amagar Está retando El mismo hipnosis Se está generando Se está Ahora si Que se está cocinando Esta rivalidad Arriba el Codrigato Pero aquí en Puerto Vallarta Se está pidiendo Que se le da la mano O no le da la mano Yo la verdad No se la daría Sabrá Dios Donde se encontró Esa mano Y creo que si No quiero saber Donde está la mano Donde estuvo esa mano Pero Cuedito Que el nieto del santo Le va a dar la mano El mismo hipnosis Pero parece que Nada, nada No puede creerlo El mismo hipnosis Claro que no lo puede creer Y ve Ole Que le acaba de dar Ahora si Que eso es una falta De respeto Blue Demon Se retira Hipnosis Ahora si que lo tiene Se está preparando Viene rápidamente Iván Drago La acaba de sorprender Con esas patadas Se la acaba de quitar De encima Con ese enganche Va hacia las cuerdas Ve nomás El balance Ahora si que Todo con todo Ve nomás Como tan solo Se está llevando A los dos Como dirían Dos por uno Si señor Dos por uno Si señor Como tú lo dices Real bala Oye Lo lleva con enganche Salona El mismo Iván Drago Se encuentra solo Con el mismo nieto del santo Lo va a tratar De vaya ahí Oye Como busca la quebradora No lo encontró Tremendo enganche Salona El enganche El enganche Que le acaba de dar El nieto del santo Blue Demon Junior Está ingresando Por el delátero La velocidad Viene con todo Lo acaba de recibir Con esa patada blanca Se está preparando Al parecer Lo quiere culminar Lo quiere culminar Lo va a llevar Con ese resorteo Entre las cuerdas Y parece que el nieto del santo Lleva a Blue Demon Ahí Hacia el impacto Entre las cuerdas Patadas en cascada Y el nieto del santo Parece que ahora si Está listo para volar Va a volar El nieto del santo Y parece que nada Solamente está En el escándalo Contra los aficionados Creo que si El escándalo Le acaba de dar Ese relevo A Rayman Buchangas Se está comentando Buenas noches Ya llegué Muchísimas gracias Por estar aquí Buchangas Ramón de Ángel Comenta una vez más Híjole Gratuita Y fue malita La entrada Ni modo Pues ahora si que Hay de todo Ustedes saben Que en el mundo De la lucha libre En ocasiones Se llena En ocasiones No se llena Díganlo que si Como te lo comenten Real bala Pero vemos como Rayman acaba De tambalear Al mismo hipnosis Cuevito que Ivan Dragon Dice yo me llevo El duelo de raquetazos Ivan Dragon También resuelve Ese raquetazo Duramente Que se lo acaba De regresar Más recio Hipnosis También llega Y viene Tres veces El raquetazo De Rayman Los raquetazos Los raquetazos Le está retando Una vez más Le está retando Que venga Al centro Del cuadrilátero Blue Demon Junior Ahora si que Lo estamos viendo Este hombre De la segunda generación Está Enfrente De la tercera generación De la dinastía Linares Ahora si que Lo va a llevar A ese juego de cuerdas Se está preparando Pero no más Cosa solo lo tiene Número uno Número dos Y nada Y cuidadito Que acaba De invertir El movimiento El nuevo Blue Demon Junior Pero vamos a ver Como el nuevo Blue Demon Junior Está tratando De llevar Con ese torniquete En el antebrazo El mismo Delmon Rayman Pero ahora si Se va a rendir Rayman Se va a rendir Que real bala Pero vemos El ingreso De Kael A impedir Eso Claro que si Acaba de impedir Todo esto Va directamente A ese Blue Demon Junior Está respondiendo Blue Demon Junior Lo tiene Lo está llevando Con este estilo De pistola Claro que si Está preguntando Que si se rinde O no se rinde Se rinde O no se rinde Claro que no Porque el nieto Del salto Axel Acaba de interrumpir Esa llave Le acaba de aplicar Este torniquete Al brazo Ahora si Que Blue Demon Junior Le está dando La dosis La misma dosis De ese estilo De pistola Nada porque Rayman este Rudo de rudos Totalmente tapatío Está sacando A Blue Demon Junior Hipnosis Ingresando Al cuadrilátero Ahora si Que se está Generando Una rivalidad Más arriba Al cuadrilátero Porque no Lo va a llevar A hacer El juego Cuervas Como tan solo Lo está Llevando Lo va a culminar Lo estoy prescindiendo Parece que va a culminar Pero vemos Ahora si Que hemos visto Que se ha descontrolado Rayman en contra Lo de Iván Drago El relevo Del mismo Cael Trata de golpear A Iván Drago Y vamos a ver Que va a pasar Como se va a tratar De desarrollar Esta lucha La culminación De esta lucha Cael Lo lleva con esa Filomena Y Cael Y Cael Está tramando Algo Para enfrentar El nuevo Hipnosis Recordar Que ellos Ya han tenido Rivalidad En el pasado En la arena Roberto Paz Hipnosis Y Cael Que ya se habían Enfrentado En amenazas En un duelo De máscara Contra máscara Que no se dio Pero puede pasar Claro Todo puede pasar Aquí Justo Daniel Si Estamos viendo Como tan solo La preparación Iván Drago Al parecer Está amenazando Con volar Y va a volar Iván Drago Se avienta Hacia afuera Ven nomás Con este tope Con hilo Ahora sé que Las acciones Continúan Arriba El cuadrilátero El nieto del santo Viene con todo Al parecer También va a volar Va a volar El nieto del santo A tratar de llevarse El esquinero Y mira Como se lanza Con esa plancha Muy bonita plancha Que acabamos de ver Y ahí estamos viendo Como estos dos hombres Se quedan totalmente solos Acabas que ver El golpe Acabas que ver Estas patadas Blue Demon Junior Está recibiendo Con esos golpes Directamente Hacia el pecho Al parecer Oye Acaba de lanzar Uno de los referees Parece que Blue Demon Junior Ha perdido el control Y oye Parece que Blue Demon Junior Está siendo amagado Por uno de los referees Oye Se llevó al refere Rayman Está llevando al refere Rayman Ahora sí que no sabe No sabe Cómo reaccionar Rayman Viene con todo Lo está deteniendo Oye Foul Yo lo vi El bala Foul que la cabe De dar Yo lo estoy viendo Foul que la cabe De dar Y el mismo Blue Demon Junior Está esperando el conteo Parece que No está rehabilitado El mismo referee Y parece que ahora Sí el conteo Fueron tres Si no hay mención Si no hay mención Nada Parece que ahora sí Que le cuente Que le cuente Uno Dos Y se resiste el conteo Acaba de resistir Rayman Se lo acaba de quitar Encima Justamente en el segundo Número dos ¿Qué más? Otro foul Otro foul Ahora sí Uno Dos Y parece que fueron tres Israel Bala Parece que han sido tres Yo lo vi claramente Que fueron tres Ahí estamos viendo Como tan solo Se están enojando La discusión El enojo La nostalgia Que está siendo presente Aquí en Puerto Vallarta Y vemos como han ganado La victoria de esta noche Creo que una Un evento tan espectacular Que hemos visto Entre mismo Blue Demon Junior El nieto del santo Que se presentó En esta noche Vamos a escucharlo A ver A ver A ver A ver A ver Yo pienso Primero cállate cabrón Y aprende a respetar Lo que el público Nos da cabrón Quédate los hijos Porque de aquí Vas a tragar cabrón Mira Sé que acabas de pasar Por una lucha De máscara Contra máscara Y perdiste Te adelantó Se me adelantó El gallo Porque primero Iba por tu papá Y después por ti Pero ¿sabes qué? Así Como Wagner También se me adelantó Que una vez te digo Aquí está mi máscara Contra tu cabellera cabrón Y luego Acepto Salir una pinche mala noche Pero eso no tiene que decir Que sea hijo del rayo Y los rayos Y los de Jalisco Siempre están Para exponer a máscaras En las cabelleras cabrón Y así como tú quieres Abuesto Y exijo Una lucha Máscara contra cabellera cabrón Si te ganas Me retiro de voz Me retiro de la lucha libre cabrón Mira Mira, mira, mira Yo no me ando con la madre Yo no soy Wagner A huevo, a huevo Dios no cumple a tu ojos Ni endereza jorobados No es cuando tú digas Sino cuando toda esta gente quiera Ustedes quieren máscara contra cabellera Máscara contra cabellera Máscara contra cabellera Sí ¿No quieren? No quieren Mira Vamos Por orden Primero Voy a acabar Con el rayo de Jalisco Junior Y luego Voy a terminar con la historia Del gran Rayman ¿Cómo ves? No cabrón Para llegar a mi padre Te faltan muchos pinches pantalones cabrón A ti primero Antes de llegar al señor rayo de Jalisco Que es mi padre Tienes que enfrentarte conmigo cabrón Si me ganas a mí Tienes la oportunidad con el rayo de Jalisco Pero si no me ganas Te vas a ir sin tu pinche máscara Para que vea a toda la gente Es igual cabrón Es igual Me van a pagar los mismos tierros ahí arriba Es igual Esta noche vinimos a conocer esta tierra hermosa de todos ustedes Que es Puerto Vallarta A todos ustedes grandes eventos como el que tuvimos la noche de hoy No es la primera ni la última XL regresará a Puerto Vallarta ¿Por qué? Porque su tierra es hermosa Pero todos ustedes nos han tratado de la mejor manera Y merece que XL regrese con otro gran evento Señoras, damas y caballeros Simplemente muchas gracias Así es como tan solo estamos llegando al final de esta transmisión Ahora sí que muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron Que estuvieron aquí presentes Así es como tan solo por parte de la promotora Promociones XL Llegó hasta Puerto Vallarta ¿Qué más? Que nos dio la oportunidad de poder estar presentes Poder estar ahí cercas De... Pues ahora sí que de dinastías Muy importantes Aquí De la lucha libre Y bueno De nuestra parte sería todo Cuídense mucho Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias por ver el video.